General Colón, qué gusto que pudiéramos volver a conversar. Yo lo conocí a usted, yo era senador y usted era comandante de la brigada y nos conocimos en Corozal, ¿cierto? Es un gusto, Juan Manuel, estar aquí con usted. Este hombre es considerado en los Montes de María un héroe. Y vamos a tratar de entender un poquito por qué es eso. Porque si hay una zona clave para entender el drama colombiano, no Montes de María, es una zona que reúne toda una serie de condiciones muy especiales y ahí, como dicen el entonces coronel, se lució. Y yo creo que vale la pena en estos momentos con él recordar realidades que se vivieron, experiencias que dejaron y esto que él logró hacer en Montes de María, cómo se puede colocar frente a las perspectivas en que estamos ahora en Colombia. Entonces, coronel, para usted la experiencia de Montes de María, ¿cuál fue la enseñanza fundamental que le dejó? Pues, Juan Manuel, yo creo que en este país donde no existe autoridad, donde no existe control institucional del territorio, siempre habrán territorios en disputa. Y es lo que ocurre en zonas críticas del país como el Catatumbo o Arauca, donde se requiere un profundo control institucional y no solo desde el punto de vista militar. La autoridad civil tiene capacidades institucionales que tiene que poner en ejecución. Lo que llamamos el Estado. El Estado social de derecho. El Estado integral. El Estado no es solamente la fuerza militar. Para nada, es la acción integral del Estado. No es solamente los soldados ir allí a combatir contra las redes del crimen, contra el narcotráfico, contra diferentes expresiones del delito, sino que el Estado tiene que estar detrás respaldándolo con obras civiles, con bienes públicos, con carreteras, con vías terciarias, con el acceso a las tierras, con la atención a las víctimas, con la atención a la gente. Y eso es una... Eso es lo que no nos le ha llegado. Eso es un trabajo... No le llegó a Montes de María. Montes de María tiene esa característica. Montes de María, desde los años 60, comienza esa disputa de territorios. Los minifundistas cultivando sus tierras intécnicas y los latifundistas extendiendo sus predios y avasallando. Era un latifundismo ganadero, básicamente. El 0.6% de la tierra se concentraba en 50, 30 familias. Entonces, pues esto es respetable porque seguramente ellos las heredaron. Pero tenía que haber una comprensión de lo que estaba sucediendo en el territorio. Y es así como estas tierras son el foco de la disputa. Y de eso se aprovechan las FARC que llegan en los años 80. Previamente había llegado el EPL, el ELN, y en esa zona había... Ahí, recordemos, ahí en tiempos de reforma agraria, es el epicentro de la ANUC-Línea-Sinceleu. Y era ella quien lideraba los procesos sociales de los campesinos. Que era básicamente Montes de María. Era los campesinos de Montes de María. El campesino comienza a ser cercenada por estos factores de violencia externos que se presentan en el territorio. Y las FARC comienzan a aprovechar estas disputas y este inconformismo que había en la comunidad. Pero el campesino se encuentra en un momento ahí como avasallado por... Pero hay una característica especial. El campesino de Montes de María es una persona auténtica. Tiene raíces profundas de la tierra. Y no aceptaba la acción de las armas para reivindicar derechos. Ellos querían seguir en su lucha. Y ellos nos adelantamos esto y nosotros se les metieron en el escenario. Pero ese es el punto de partida de esta conversación en la cual observamos que lo que hace falta en el país es en verdad un completo, profundo control institucional de la civilidad, de las capacidades institucionales. Y Montes de María carecía de ello. Entonces las tierras... Carecía y carece. Aún falta que haya una complementación. ¿Hace cuántos años terminó usted ese trabajo previo, digamos de...? El 24 de octubre del 2007, la Fuerza Aérea Colombiana en operaciones conjuntas con nuestro ejército y la Infantería Marina lanzan la última bomba en la vereda de la Aceituno y mueren allí 19 guerrilleros de la FARC y no queda ninguno allí en ese territorio. Todos, algunos muertos, otros desaparecen de la región, se expulsan, salen ellos mismos de la zona. Previamente había ocurrido lo mismo con las autodefensas. El 15 de junio del 2005 la Infantería Marina derrota militarmente a las autodefensas, las expulsa de allí de esta región, las combate frontalmente y creo que es algo por destacar. Hombres de la Infantería Marina enfrentan valerosamente las autodefensas y las sacan de esa zona... ...que la excepción en el escenario del conflicto armado colombiano. Podría decirse que las Fuerzas Armadas encuentran en la Infantería Marina y en el caso Monte de María la primera unidad militar que enfrenta frontalmente a las autodefensas. Las expulsan desde el Canal del Vique hasta Lorica en todo el Golfo de Morrosquillo y el eje oriental de la playa que va hacia el mar. En esos municipios como El Guamo, también estaban en Magangué, en Los Córdobas, en San Jacinto, en San Juan de Pomoceno, en María la Baja, en San Onofre, en Cogeñas, en Tolú, en Lorica. Tenían un gran despliegue territorial y una disputa en el territorio con las mismas FARC. ¿Qué es lo que lleva a las FARC y a las autodefensas allá? ¿La lucha campesina o el narcotráfico? Yo diría que la porosidad de la región. ¿Lo estratégico que es? Por supuesto que es un terreno, es una región de 15 municipios, casi 500.000 habitantes, ubicados estratégicamente, a dos horas de Barranquilla, a una hora de Cartagena, en las laderas, en los límites con Cincelejo y a dos horas de Montería. Esa fue una despensa de comida de toda la parte de la costa. Absolutamente. La zona campesina rica de la costa. Plato y Zambrano en el río Magdalena y Magangué, comunicación hacia el sur de Bolívar. El canal del dique que entra el carbón hacia Cartagena y el uso de algunos sectores del Golfo de Morrosquillo para sacar cocaína. Pero lo más importante, creo que lo que quisiera resaltar, es que esa ausencia de Estado, esa falta de acción de los alcaldes de entonces, pues es lo que permite que esta región esté acéfala de autoridad. Y solamente hay presencia de militares que comienzan a hacerse fuertes en los recursos de Gran Colombia a comienzos de los años 2000. Ya la FARC había tomado unas ventajas en los territorios en los años 80, las autodefensas llegan en los años 90 y la confrontación llega a su clímax en los años 2003. Ya en los años 2003 al año 2007 es cuando se hace una batalla frontal contra las autodefensas y contra la FARC que finalmente terminan con la derrota militar tanto de la FARC como de las autodefensas. General, oyéndolo, usted no puede dejar de pensar y comparto completamente el punto que aquí el gran agujero negro de todo esto es la falta de gobierno en el territorio. Es así, es lamentable. Y hacemos todo tipo de reformas para el nivel de Bogotá, pero abajo cada vez el gobierno es más raquítico, más ausente, más incapaz de mover este proceso que tiene que ser de región hacia arriba. Por supuesto que han habido avances. ¿Cuál ha habido avances? Han habido avances. Hoy día Montes de María tiene una vía que la conecta desde el río Magdalena hasta el Golfo de Morrasquillo, la transversal que inicia por la idea de los ingenieros militares. Se construye esa transversal, pero hace falta muchas cosas. Todavía tenemos hospitales en bajo nivel de respuesta a las emergencias que suceden, municipios sin unos buenos equipos de ambulancia, sin cuerpos de bomberos, los productos todavía se pierden, allá hay la montaña y no pueden salir a los mercados con competitividad. Los campesinos no han tenido un apoyo técnico que les permita a ellos formalizar su economía campesina y dinamizarla en los mercados nacionales e internacionales. Son iniciativas más bien de los mismos campesinos, que hoy por ejemplo en el Carmen de Bolívar se sacan cerca de 10 toneladas al mes en la época de cosecha más o menos unos 20 millones de frutos de aguacate que se sacan y se exportan, pero ellos sufren con las malas condiciones en que están las vías cerciarias y los equipos que mandan las dos gobernaciones, tanto de Sucre como de Bolívar, son equipos obsoletos, mandan bulldozers y motoniveladoras en mal estado y la gente clama porque le mandan equipo y que las políticas de desarrollo sean permanentes, sean diarias. Es que la visión geopolítica del territorio no se puede perder en ningún momento. No son baños de agua tibia lo que necesita la región. La región necesita un involucramiento completo del Estado para poder dinamizar las economías y desarrollar la región. Hombro a hombro con las comunidades, porque ahí están las comunidades listas, ahí sería el matrimonio perfecto, transformador, ¿cierto? Un Estado que finalmente pueda llegar allá y unas comunidades que se sientan con el Estado a definir su futuro, el cómo hacer, el con qué hacer, que eso ya lo hemos hecho, eso lo hizo el DRI y lo hizo el Ministerio de Defensa. Uno podría comprender a los gobernadores que tienen enormes problemas. El gobernador de Bolívar tiene sus problemas en el sur de Bolívar, en la serranía de San Lucas, y el gobernador de Sucre tiene sus problemas en la Mojana. Pero no pueden ellos olvidar que Monte de María no ha sido consolidado. La región, las comunidades reclaman, aún llaman los campesinos diciendo oiga, es que no puedo llegar a la escuela, no tengo transporte, no tengo comunicaciones, no tengo interconectividad, no hay suficiente energía eléctrica, el acueducto, si es verano, tenemos que ir a los ojos de güey a sacar con nuestros cadabucos y subir a los burros para llevarle a la gente la comida. Las víctimas todavía sienten que no han sido atendidas, las víctimas todavía acusan al Estado y a la fuerza militar de haber omitido sus acciones por lo que ocurrió con las autodefensas, 56 masacres que no se pueden olvidar. Y la buena acción que hizo la Armada y la Fuerza Pública, pues pasa a un segundo plano porque eso no lo reconoce la gente mientras no se ha consolidado el Estado. Claro, es que digamos el bulldozer que despeja el terreno de las fuerzas militares para construir institucionalidad, para construir desarrollo, que no puede ser una labor exclusiva de la fuerza militar. Y que el Estado en su integralidad es el que entre a actuar, hombro a hombro con las comunidades. A uno, oyendo esto, queda uno con la idea. ¿Será que al Estado colombiano le queda grande poder hacer una transformación rural, condición necesaria de la paz? ¿Nos metimos a hacer algo que no somos capaces de hacer, que no entendemos o que no podemos? Sergio Jaramillo habló de la transición y la transición tiene unas características. Temporalidad, 10, 15, 20 años, excepcionalidad. Que se construyan instituciones extraordinarias con funcionarios extraordinarios que hagan cosas extraordinarias. Y esos dos factores no se han cumplido en el monte de María, no se han hecho. Este es el mismo Estado que dejó que esta guerra se pudiera. Es que la política parece mezquina. Se va a un gobierno, hace unos planes y llega otro gobierno y dice lo que se hizo no sirve. Entonces hay que volver a comenzar. Arrancamos de cero otra vez. Y por eso uno mantiene como en una bicicleta estática. Y todavía no sabemos este gobierno para dónde va con esto. La verdad es que hay ambigüedades en la forma de enviarse un mensaje. Uno oye a veces unas vainas que dice, de pronto puede ser por acá, pero hasta ahora... Los colombianos deseamos que los gobiernos sean eficientes y que puedan hacer cosas que transformen territorios. Que es lo que se requiere en este momento. Que haya una transformación profunda de las condiciones que vivieron esas regiones que estuvieron en conflicto. Uno oyendo a usted esa experiencia que tuvo el monte de María, que es clave. Porque si tengamos en cuenta, Montes de María no es una zona marginal por la edad, escondida en un rincón de la geografía nacional. Montes de María es corazón de la región caribe colombiana, por donde se le mire, ¿cierto? Entonces uno sí queda con una duda. Aquí lo que nos falta es Estado. Lo que nos falta es capacidad del Estado. Nos falta que el Estado se comprometa realmente con la sociedad, con la nación. En un Estado indolente. Yo no sé. Esto nos remite a un vacío de acción estatal. Puede que el Estado inclusive esté presente. Pero está presente de una manera incompleta. Y está presente en el primer avance, que es el avance militar. Pero después tiene que llegar y no llega. Yo pienso que podría decidirse que hay más territorio que Estado. Y quizás falta una estrategia de largo plazo y que el país comprenda que las cosas no son inmediatas, que no se pueden hacer de la noche a la mañana como si estuviéramos en el programa de hechizada de Zalanda, que muere la nariz y hace que las cosas no son inmediatamente. No, eso requiere instituciones extraordinarias, funcionarios extraordinarios, recursos extraordinarios. Y que no se pierda la memoria. Porque se perdió la memoria de Montes de María, terminó el conflicto armado y me desentendí. Eso ya no es importante. Ahí es donde es más importante. Porque Montes de María puede mostrar al país lo que significa eficiencia institucional. Lo que significa profundización de la democracia. Y uno podría ver hoy que los alcaldes tienen más capacidades, pero no son suficientes para hacer una transformación de un territorio que fue destrozado en sus valores éticos, en sus principios, en sus costumbres. Y una gente que sufrió y se desplazó. Y que finalmente se quedó en los municipios a donde se fue. Porque dice, aquí hay luz, aquí puedo ir al cine, aquí tengo forma de comerme un helado. Aquí puedo salir a caminar con mi novia sin problema. Pero si me regreso a donde murió mi papá o donde yo me desplacé, de donde me desplacé, quizás allí todavía no hay forma de cultivar, ni existe la técnica, ni todo lo que se anuncia en los procesos de consolidación. La consolidación no está lista en Montes de María. Entonces la pregunta es, si después de 12 años Montes de María no ha sido consolidada, ¿qué va a ocurrir cuando el Catatumbo, el Nube de Paramillo y las demás regiones del país no tengan conflicto armado? Aquí es donde las instituciones se tienen que probar y tienen que ser sinceras con ellas mismas. ¿Qué capacidad tengo yo ética para poder desenvolverme como alcalde? ¿Qué capacidad voy a desarrollar yo para poder institucionalizar el territorio? ¿Con qué capacidad descuento yo para hacer que las cosas se transformen? Y esa es la pregunta que se tienen que hacer los alcaldes y los gobernadores. Y volcarse completamente a ayudar a desarrollar su territorio y a construir con la comunidad. O sea, que esos valores que tiene la gente, que esas capacidades que tiene el territorio se involucren en cualquier plan, en cualquier política pública y que estas políticas las entiendan. El alcalde que lo va a relevar y el presidente que lo va a relevar que estas estrategias y estas políticas son de largo aliento y no simplemente de un periodo... Es decir, Montes de María podría ser el gran escenario, 12 años después, cosa que es absurda, para mostrar que sí puede haber una política de transformación cuando haya decisión política de hacerlo. Y porque están ahí, las comunidades pueden estar ahora replegadas, pero yo creo que si ven un compromiso estatal claro, regresan y se la juegan porque finalmente ese ha sido su mundo, su cultura, su nicho de vida. Y entonces completando, es una frase que usted decía ahora, eso me recuerda a una frase que dice, que dijo Luis Carlos Galán, yo nunca se lo oí, es decir, en Colombia tenemos más geografía, más territorio que sociedad y más sociedad que Estado. Porque es que allí, de todas maneras, no está el Estado, pero está la gente. No está el Estado actuando, pero está la gente buscando cómo organizarse y esa gente en esa búsqueda lo que necesita es el socio ausente, que es el Estado. Pues no es el Estado de Bogotá, el Estado ya territorial, el Estado que está cerquita de ellos. Me parece que ahí es donde tenemos el gran vacío. Sí, Colombia no ha entendido la ruralidad y Colombia es un país más rural de lo que parece. El 30% de nuestros municipios son eminentemente rurales. Esto significa, por ejemplo, Puerto Asís, que se sale del cementerio y no hay nada más de desarrollo. Ya no hay escuelas, ya no hay vías, ya no hay carreteras, hay trochas para llegar a otros lugares. Ya no se ve el Estado, ya no se ve la bonanza, ya no se ve la prosperidad, se ve pobreza. En el país rural, uno de cada dos campesinos son pobres. En el país urbano no ocurre esto. Los servicios públicos se necesitan instalar en ese país rural, que es donde existen las confrontaciones. Como te decía, un territorio que no tiene autoridad, un territorio donde no existe Estado, donde no existen capacidades institucionales, siempre será un territorio en disputa. Lo que se necesita hoy en esta coyuntura nacional es lograr mejores capacidades institucionales para que se desarrollen en esos territorios y se pueda responder con justicia, con bienes públicos, con equidad y, sobre todo, trabajo transparente de las autoridades y un trabajo muy mancomunado de todas las instituciones. Si nos damos una vueltita por San Olofre, por Carne de Bolívar, por San Rosales, seguramente que el fantasma de la guerrilla y de las autodefensas ya no existe. Pero si miramos los presupuestos del Departamento de Bolívar, los presupuestos del Departamento de Zucre y el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo para invertir en Montes de María, en infraestructura, en desarrollo agrario, en tecnología para los campesinos, en educación para la gente del campo, ¿cuántos recursos van? Entonces, ¿es en serio la transformación del territorio? ¿Es en serio una reforma rural? Eso es en serio. Aquí hay que hacer sumas, porque hubo mucha gente que estuvo afectada. No le estamos haciendo un favor a la gente. Nos tenemos que poner al día con la historia. La historia nos muestra que hubo una destrucción del tejido social en Montes de María. Y lo que tenemos que hacer ahora es reconstruir esos territorios. Que las víctimas no miren más a la fuerza pública y que el recuerdo de esa violencia se haya resarcido, porque hubo un espacio de reconstrucción, hubo un espacio de reconciliación y hubo un espacio de verdad. Y ese fiel, yo te pongo en serio, pues yo hablando de esto, hablando de esto, siempre veo allá una silla vacía. Y es la silla vacía de los gobiernos locales. Es, yo creo que es el gran ausente en todo este proceso y nos estamos acercando a un periodo electoral que es precisamente quienes se van a sentar en la silla. Y hay la posibilidad de que ahí se empiece a dar una transformación. Porque es que si ese vacío sigue, va a ser muy difícil que se engrane este proceso. Porque yo creo que plata nunca va a sobrar, ¿sí? Pero se necesita que haya una plata, que haya unos propósitos, que haya una capacidad de... Unas prioridades. Unas prioridades y una supervisión, ¿cierto? Bueno, yo pienso que es el momento para edificar mejor ciudadanía. Una mejor ciudadanía no va a permitir que llegue cualquier alcalde. Una mejor ciudadanía... Dios lo oiga. Va a hacer control político a la gestión del alcalde. Ese es... Una mejor ciudadanía va a escoger mejores alcaldes y una mejor ciudadanía va a optar por las posiciones de liderazgo. Y en Montes de María hay buenos liderazgos. Pero ¿qué ha pasado por la falta de presencia institucional? O sea, llega X líder político, por decir, alguien del Partido Liberal y se reúne con X comunidades. Llega uno de opción de izquierda y se reúne con otras comunidades. Llega uno del centro y se reúne con otras comunidades. Y cuando se van y uno comienza a hablar con ellos, dicen no, es que aquí vino Julano y me reunió y yo le obedezco a ese... Y fracturan las comunidades. No, exacto. Las comunidades se fracturan y los liderazgos quedan en choque. Lo que necesita la política es hacer un acuerdo, un pacto nacional que tenga un propósito, el bienestar de la gente, el desarrollo del territorio. De cualquier forma lo hacemos, pero el fin último es que la gente pueda hacer uso libre de sus derechos ciudadanos, que tenga prosperidad, que tenga bienestar y que tenga libertades, que pueda hacer uso del territorio. Pero los políticos no pueden usar a la gente. Y en esos territorios donde no ha habido conciliación, es un indicador este que los políticos lo que están haciendo es dividir. Entonces yo pienso que... En vez de avanzar, echan las cosas para atrás. La transformación está en la ciudadanía. Necesitamos ciudadanos capaces de entender las cosas y no permitir que se repita la historia. Yo creo que el general es un ejemplo de lo que es un general ciudadano comprometido. ¿Qué es lo que nos está faltando? Mucho compromiso. No, mucho compromiso. Claramente nos quedaron faltando varios tintos y muchos minutos de compromiso. Y mucho café, no me parece que es escaso el café. Después ya le ponemos un termo aquí al lado. Gracias, general. Gracias, general.